Platano Power. Bien, bien, muchas gracias. A ti. ¿Todo bien? ¿Ah, sí? ¿Está bien? ¿Qué tal? Bienvenido a Puerto Plata. Muchas gracias, qué bonita bienvenida. La verdad la estoy disfrutando mucho. Yo amo este país. Ya lo adopté como mi segundo país. Señores, miren cómo fue que lo atrapamos así. Eso fue infragante. Infragante, yo estaba distraído, pero es la mejor manera de agarrarme. Señor, no, 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 te agradecemos de verdad. Cuéntanos de la experiencia en esta película, los viajes. ¿Y la cultura dominicana está adaptada ya? Estoy muy adaptado porque cabe mencionar que yo estoy casado con una dominicana. Entonces, en mi casa, pues digamos que se come comida dominicana, se habla dominicano, con el acento dominicano. Yo tengo que hablarle a mis hijos en dominicano porque si no, no me entienden. ¡No, gato yo, muchacha! Entonces, esta es mi tercera vez aquí. Yo no conocía la playa, no conocía Puerto Plata, conocía Santiago. Pero uno no termina de conocer nunca y muy, muy feliz. También la gente aquí es muy, muy amable. Mis socios, los productores dominicanos Danilo y Avelina. Fue una experiencia maravillosa y fue una comedia ligera también. Entonces, pude disfrutar. Voy a disfrutar ahora de la playa. Yo acabo de terminar la película. Ellos van a seguir, pero yo ya terminé y me voy a meter a la playa. Cuéntanos qué se aproxima en la carrera, qué tenemos, proyectos. Cuéntanos. Miren, no les puedo hablar mucho, pero ya estoy buscando, ya estoy creando la segunda, no la segunda, pero la siguiente coproducción aquí con mis socios para el año que entra. No puedo decir mucho, pero ya estamos en pláticas para otro proyecto el año que entra. Y ahí sí pienso traerme a mi familia. Ahorita no pudimos por la Navidad, pero el año que entra sí vamos a aprovechar. Voy a terminar y me voy a ir de vacaciones. No conozco Moca, no conozco Punta Cana. Hay mucho que conocer. Y tengo familia acá. La familia de mi mujer está por acá. Entonces, falta conocer a muchas personas. Síguelo en redes, síguelo en su carrera como actor, como productor. Señores, está casado, está casado. Sí, ya lo saben. ¿Qué les digo? Pero sigan su carrera. Esta película para toda la vida se aproxima. ¿Estará disponible en Netflix? Yo creo que sí va a estar disponible en cines aquí en el país dominicano, en la República. Va a estar por ahí del verano. Y nada, como tú dices, síganme en mis redes sociales, arroba Osvaldo de León OF. Y ahí estaré poniendo fechas, otros proyectos que estaré haciendo. Y ahí se van a enterar un poquito más de mí. Un mensaje para tu gente de Puerto Plata. Un mensaje especial para la gente de aquí de Puerto Plata. Los quiero mucho. Me falta conocerlos. Espero poder hacer un estreno aquí. Ah, no hay cine, ¿verdad? Sí, hay cine. Hay un cine aquí. Entonces, a lo mejor vamos a poder hacer un estreno. Y voy a venir, voy a anunciarlo. Estén pendientes. Porque entonces nos podremos conocer en la alfombra roja. Yo encantado. Y nada, Platano Power. Bien, bien, muchas gracias. A ti, hermano. Saludos a todos. Gracias.